Información del ámbito internacional, tiroteo en una escuela primaria de Estados Unidos. Murieron tres niños, tres adultos y la atacante, los tres estudiantes y tres adultos miembros de la institución, quienes se encontraban dentro de la escuela resultaron heridos de muerte por arma de fuego, dijeron desde el Departamento de Policía Metropolitana de Nashville. Los tres niños fueron declarados muertos tras su llegada al hospital. Todos tenían nueve años. Los adultos, por otra parte, tenían entre 60 y 61 años. La policía identificó a la persona señalada de perpetrar un tiroteo este lunes en la escuela primaria Conbenat, que dejó al menos tres niños y tres adultos muertos. Se lo identificó como una residente de 28 años. Esta joven ingresó a la escuela disparando a través de una de las puertas. La joven murió por heridas de bala durante un intercambio con el personal de la policía. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet, Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. La policía de la policía.